hola amigos los canarios hola amigos youtube qué tal cómo estáis pero que bien como siempre primero disculpa disculpa voy a ser campeón de españa por ahí es el campeón de españa en fin no es campeón no es plata pero bueno mira es de ahí también primero disculpa por no subir vídeos a menudo pero ha estado hiper liado y peleado que yo sé que no nos vale pero disculpa esto es una tanda de macho en una tanda de hembra nueva que está ahora mismo en cuarentena están acabando la cuarentena es decir ya tengo algunos machos por aquí estoy esperando la jaula que venga ya hay que para ponerlo todo italiano hasta arriba todo de jaula italiana que de aquí es que te mando te mando un saludo que me envíe ya la jaula de verdad que me hace mucha falta para meter todos los machos en fin preparación de macho y de hembra es decir cómo preparar y lo que se lee y lo que yo le he hecho es muy fácil de comprender primero obviamente una cuantas cosas primero para la radio la pasta de cría la pasta de cría que escojáis ahora no se puede cambiar porque porque si le cambiamos mitad la cría la pasta de cría no podemos cargar los pichones bueno le deben de comer y muchas más cosas así que vamos a hacer las cosas medianamente bien y vamos a empezar es decir que le he hecho mira aquí dos kilos de pasta de cría de este año voy a cambiar porque yo voy probando todos los productos cada vez todos los años sin embargo un poquito mejor lo voy cambiando pero tengo de todo vaya mira brema brema se lo llevo usando todo el año completo aquí dos kilos cuánto le he hecho estos son 10 gramos yo le he hecho a 50 gramos por kilo de pasta le he hecho 10 cucharaditas que son para dos kilos a 50 gramos 50 41 gramos ahí no lo tampoco me gusta pasarme porque porque mira lo que pasa si nos pasamos de vitamina y de todo mira esto de ahí mira por ahí cae un huevo hay un huevo porque se enreda pone y tampoco quiero yo que se pasen de de celos porque este año está la cosa muy rara no se sabe si empezar quería un poco antes un poco después en fin es muy fácil explicar para macho y para hembra mirar esto es tanto para macho como para hembra la pasta el hepatitis plus yo le he hecho aquí sus dos cucharaditas una y dos que son unos 20 gramos por dos kilos 10 gramos por kilo ya di el colorante blanco colorante blanco para poner los paros blancos para que se vayan acostumbrando tanto macho como hembra y cobrirlo le echamos uno no perdón estos tribiotis que me diga esto es tribiotis ahí yo le he hecho tres cucharaditas unos 15 gramos unos 10 son 10 unos 12 gramos por kilo dos y tres en el próximo vídeo que ahora voy a enseñar naturalmente a macho y a hembra yo creo que va a hacer un vídeo como ha gustado el que no tenga estamos hablando de cría paro profesionalmente para concursos yo sé que muchas no sé que muchas no sé cuánto pero esto lo que va esto si algo funciona esto esto lo estoy abriendo super guay el colorante lo ven ahí está el colorante entonces yo le he hecho dos uno y dos dos una tacita le soy yo por kilo de pasta ahí 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 la diferencia ahora de macho y la hembra es que a la hembra a la hembra no le he hecho la proteína porque se me sube ser las proteínas sólo serían para los machos vale es decir esto sería las cuatro cosas que le he hecho base esto 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 brema hepatis plus blanqueante y un tribiótico es prebiótico y posbiótico y diferencia ahora de macho y de hembra a los machos a los machos dañado un poquito proteína a la hembra si no estuvieran gorda le añadiría un poco de grasa un poquito una bola de grasa o algo para ponerla gorda la diferencia es que la bola de grasa aquí o la nieve de grasa que nos adores cualquiera de estos utilizaríamos aparte en el agua de bebidas o por ejemplo efectivis para los machos osnibis para la hembra dos días en semana vale yo mirad yo le he hecho un cacito lo veis aquí es un cacito por un poquito menos de un cacito que la costumbre y este para la hembra este para la hembra que va aquí lo veis vamos a moverlo estos dos veces en semana eso hoy mañana y dentro de una semana voy repitiendo esto por la preparación cría tenemos que tener los paros sanos saludables bonitos y puesto en condiciones mira para las hembritas lo ven sonibis ahí para las hembritas que están ahí que están cogiendo que están en cuarentena pero aunque esté en cuarentena hay que ir cogiendo para los machos vamos a ir cogiendo aquí y así dos veces en semana carciocolina también ya lo dije mirad lo ven eso es de limpieza lo ves carbón activo en la carciocolina igual y así ponemos los machos como torpedos y las hembras también para que nos pongan muchos y grandes huevos porque tampoco hay que abusar de las tampoco hay que abusar pero tampoco como ahí están tomándose las cositas y yo ya por aquí os dejo cualquier duda cualquier comentario ponerlo por aquí escribirme a la tienda del canario y cualquier cosa para esto estamos para ayudar y si podéis a los machos ponerlo individualmente como están estos pocos vale y le añade por ella las cosas la pasta de cría y de todo que deben de comer la pasta de cría ahora se los muevo y se los pongo tanto machos como hembras bueno señores espero que os guste y que tengamos una buena semana y os dejo aquí con un pedazo de paro un gran saludo hasta el próximo y